un momentito un momentito un segundo alicia puede desconectar la cámara la máquina cómo se llama bafi se llama este es quiero decir vamos a ver cómo le queda el corte de pelo así no la vas a cortar el pelo no fantástico se porta bien muy bien muy bien bueno pues va a fin te dejamos en las fantásticas manos de alis bueno así fantástico no que guapísimas quedado qué tal alicia se ha portado bien bafi que guay y además es cariñosísima verdad un fantástico pues nada va a fin sí si nos lo permiten te sacaremos en internet vale en guapísima a ver voy a acercarme un poquito qué bonita está fantástico